Volvemos a Kingdom Hearts Se me ocurrió venir a buscar a Heiner, Pens y Olet Si me pueden ver, no los encontré Lo cual, ligeramente me preocupa ¿Qué demonios ocurrió aquí en Villa Repúsculo? Supongo que es buena idea Tengo que dirigirme a la mansión, ¿vale verga? ¿Pero no es un camino rápido por ahí? Ok, no importa Por acá, por favor Ah, si, el otro estaba hasta allá No llego, güey Bueno, según Sora, a huevo ir a la mansión, ni pedo Vamos Vamos a regañadientes Es que quería saber qué pasó con los chicos Amigos de Roxas, por cierto, más que de Sora Yo creo que Roxas, en el interior de Sora Estaría en plan Güey, qué pedo, también me bajas a mis amigos Me quitas mi existencia, güey Me quitas mi habilidad de landir dos Y a esa espada, que es lo que me hacía chingón Y luego me quitas mis amistades, güey Ah, si no se pinches fue, de cuando pueda Ya me imagino a Roxas Cuando pueda, cabrón, salir de ti Nos vamos a romper la madre, güey Como hombres, cabrón Tú, uno a uno, güey O sea, me dejas al pinche pato y al Cerro pendejo, güey, a un lado, güey ¡Ay, puto! Supongo que ese es el Magnet, Magnet Burst De conseguir ¡Ah, está chido! Se ve muy, muy agresivo Pero bueno, ¡uy! ¡Au! ¡Bien! Sí me gusta, eh Como que sí me gustó Guffy aumentó también su máximo, este AP Vamos a ver ¿Qué le puedo dar? No le puedo dar nada, güey, Tonal Tampoco, güey Bueno No todo Se puede en la vida, ¿no? ¡Wow! Vamos, Goofy Bien ¿Faltó uno? No ¿O sí? Ok Pues No pasa nada aquí, güey ¡Au! ¿Cómo te atreves? Cosa Asquerosa ¡Au! ¡Ven acá! Listo Eh, verga me norté Ah, ya vi Ja La vieja mansión Heiner Pence Olet En ese orden Hey, ¿están bien? ¿Qué pasó? Vinimos a buscar a Kyrie Vinimos a buscar a Kyrie Entonces esas cosas blancas nos atacaron Tienen que ser cuidadosos Sí Ustedes chicos no deben hacer eso Por supuesto que sí Kyrie es nuestra amiga también, ¿sabes? Tienes razón ¿Sabes? Nunca pensé en eso Bueno, esta mansión tiene muchos visitantes extraños Parece que es la entrada a otro pueblo, este... Villa Crepúsculo Hey Goofy ¿Crees que pueda ver ese cristal tuyo? Yo hice ese trofeo a mí misma Y todavía lo tengo Así que no debería haber dos de ellos aquí Y este es el trofeo que Cypher te dio Este es el trofeo que Cypher te dio, ¿no? Es el único de su tipo El mismo para los cristales Red, azul, azul, gris Solo uno de cada color Con lo que posiblemente sea otra Villa Crepúsculo ¿Dónde los obtuvieron? Bueno, al principio de la aventura El rey Mickey nos lo dio Nos dio este dinero para el tren También tenía cristal dentro Pero entonces ¿Dónde lo consiguió el rey? ¿Ven? Tiene que haber otro pueblo como este En algún lugar Eso explicaría cómo consiguió este cristal Tendría sentido ¿Lo tendrá? La otra ciudad debe ser donde Lo que se pierde de aquí Seguirá Como Kairi ¿Lo entiendo? Básicamente piensan que en el otro pueblo Está donde las cosas que se han perdido Ok ¡El rey! ¡Cuidado! Tendría Junto al rey Mickey Y derrota a los nadie Vientos ¡Vamos! 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 ¡Vamos chicos! Bien Hay cabrón Más vida para mi Lucky Lucky para Donald Tengo algo que decirles Encontré a Ansem Ansem el sabio, el verdadero Ansem Se escabulló dentro de La organización 13 Imaginemos donde está Kairi Pero por qué todos vinieron aquí Alguien nos dio una pista ¿Quién? Bueno, su majestad Sora cree que fue Riku Es el presentimiento Bueno, si es lo que crees Probablemente sea razón Eso quiere decir que Riku está bien ¿Esto es suficiente, su majestad? Sé que lo sabe No me corresponde decirlo Su majestad, ¿por qué? No puedo romper mi promesa ¿Hizo una promesa con Riku? Así que él está bien No puedo ver otra vez ¿Quién es Riku? Mi mejor amigo Eso es Eso es Su majestad Oh, tuviste ese monedero Y el cristal de Riku ¿No es así? Y prometiste no decirlo Vaya chicos Es suficiente Bien Vamos Kairi Riku Allá vamos Vaya Pinche rey puto Ok Llego No llegué Bueno, vamos Riku se va a enojar conmigo Aún así tenemos que entrar y buscar en la mansión Tiene que haber una computadora en algún lugar ¿Una computadora? ¿Tú crees que conecte con la otra Villa Crepúsculo? Debería Y debería haber también una forma de llegar al reino de la oscuridad también Riku te dijo eso, ¿verdad? Por favor, Sora Hice una promesa ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Hey! Deja de molestar al rey Cierto Lo siento Muy en el fondo le vale verga a Sora Yo lo sé Ok Cristal de Mitrilo ¡Uh! Acabo de ver algo interesante allá arriba ¿Llegaré? Oh, desde acá No, güey A ver No llego, cabrón Ya ni pedo Busquemos primero por acá Este lugar ya lo conocemos cuando vinimos con Roxas Pero Vamos a ver que se cuece, ¿no? Uh, en el aire fue letal Vamos, Donald Otro cristal de Mitrilo Una piedra de Mitrilo Va, aquí no hay más O sea, hay más A ver, acá Acá ¡Uh! Piedra de Mitrilo Hay mucho Mitrilo aquí A ver, vamos por acá Cristal de la Serenidad Bien Esto es lo que quería ver Digo, no puede pasarse la vida peleando con los Nadia Así Como así, ¿no? Curioso que el primer mundo que visitamos Sea de los últimos Ok Sunset Puzzle Ahora sí Vamos directamente a la habitación que se supone ¿Qué tiene el mecanismo para bajar? Él aquí ¡Uy! ¡Puto! Ok Listo Oricalco, wey Me estoy surtiendo de cosas bien interesantes Ok Vamos a ver Aquí está ¡Uh! Aparte que metí mi magia Aquí en este Kingdom Hearts La magia es más útil todavía No es malo llevar magia Bien Creo que es todo chicos Vamos Allá ¡Ahí! ¡La encontramos! ¿Cómo funciona? Puedo encargarme Ok Ok Aquí vamos Aquí vamos ¿Qué pasa? No puedo ir más allá sin una contraseña ¿Tienes alguna idea de lo que puede ser? Bueno, solo tenemos esta foto ¿Y el helado o dulce y salado? El que se comió Donald Estaba en la caja junto a la foto ¡Ey! ¡Eso es! ¡Anson el sabio amaba el helado! Ok ¿Cuál es el nombre del sabor? Era dulce y salado a la vez Y creo que lo había escuchado De Roxas La contraseña es el nombre del helado Asegúrate de que sea el verdadero No, este Funcionará una contraseña incorrecta Sky Sugar Ice Cream Sea Salt Ice Cream Liver Paper Ice Cream Me suena que es este Sea Salt Ice Cream Funcionó Vamos Estaremos aquí vigilando Díganle hola a Kyrie Así será Y hay otro punto de guardado Justo aquí Que conveniente Tocar el rayo Estamos de vuelta en el mismo lugar Miren ¡Claro! La compu la destrozó Roxas Esta es la otra villa crepúsculo Roxas La de Roxas Tiene que haber una entrada Al reino de la oscuridad por aquí Vamos a separarnos Reporte de Ansem Número 10 Otra pieza de estas Otra zona de guardado ¿Cómo dice? No se siente bien ¿Guardé en el otro? Sí, ¿No? Entonces creo que no hay pedo Vámonos Ahí Esto es Esto es Tengo curiosidad De ver si todavía puedo ir Algo no nos deja Irnos A ver Habilidad es Donald El Lucky Lucky ¿No? Ítems Pues vámonos Wow Que bizarro ¿Qué es este lugar? Bueno ¿Por dónde deberíamos ir? Riku ¡Kairi! Oh por Dios Derrota a todos los Nadie Vamos Podemos hacerlo chicos Falta poco para recuperar a nuestros amigos Ahí está Bien hecho Donald No tiene caso No, déjenme moverse O la oscuridad los consumirá Axel Vaya ¿Por qué? No preguntes Solo hazlo ¿Estás bien? Yo secuestré a Kairi Pero me la quitaron de encima Después de eso Sykes La atrapó Es un miembro de la organización 13 Sykes ¿Te lo grabaste? Ahora ve a salvarla Déjenos Ok Solo otra vez Derrota a todos los Nadie Peleando al lado de Axel Tranquilo amigo Yo te protegeré Vientos Au Eso rolió Puder Güey Está poniendo muy bronco esto Pero Axel sí se está defendiendo Se supone que está medio herido Y además parece que no está haciendo el paro Vamos Vientos Slap shot No sé qué es Pero suena cool Creo que las cosas irían mejor Si estuviera Este Por mi parte ¿Te sientes algo arrepentido? Nah Nah Puedo encargarme de estos tontos Solo mira Mira esto Me enfrenté a mil sin corazones Pero eso no tuvo madre Estás Desapareciendo Bueno Es lo que pasa cuando pones todo tu ser en un ataque ¿Sabes lo que quiero decir? No Nadie de hecho no tiene ser ¿Cierto? De cualquier forma Voy a encontrar a Kairi Oh Casi lo olvido Perdón por lo que le hice Cuando la encontremos Puedes decirle Eso Tú mismo Creo que paso Mi corazón no estaría con ellos ¿Sabes? No siquiera tengo uno Axel ¿Qué intentabas hacer? Quería ver a Roxas Él Era el único que me agradaba Me hacía sentir Que tenía un corazón Es como Gracioso Tú me haces sentir La misma Kairi está en el castillo Ahora ve Axel Se murió mi amigo el Bronco Incrementa el daño de la magia Y las cosas de fuego Esto lleva Oh vamos Solo hay que seguir Dice Donald La casa se ve vacía Creo que tuvimos algo de entretenimiento En el último intento de Axel Por hacer algo Eh Estaba listo para eso Puso su existencia en la línea Y no consiguió mucho Espera un minuto ¿Cómo puede ser eso posible? No existimos No existimos ¿Recuerdas? Eso va contra las leyes De la naturaleza Ok Ok Están dudando Básicamente están dudando Acerca de lo que hizo Axel Y por qué Si él era un nadie No tenía un corazón La debilidad tiene el poder Para despertar lo que está dormido Hay algo claro En sus acciones Pese a haber sido tontas Axel tocó el corazón de Sora Tal vez Él pronto despertará ¿Quién? Pinche Mickey Un anda solo El güey El mundo Ya nunca fue Axel dijo que Kyrie está en el castillo Axel dijo que Kyrie está en el castillo Bueno, tenemos que encontrar Entonces una forma de llegar Bien, tenemos a los miembros del equipo De regreso Slap shot Ok Se ve bueno Pero bueno Vamos a cortar aquí Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Gracias!